buenos días hoy te voy a mostrar cómo grabar la pantalla entre el mic25s para eso hay que pulsar aquí arriba en la barra de estado y deslizar dos veces hacia abajo para ver las opciones que tenemos aquí una de esas opciones es la grabadora de pantalla cuando pulsamos en ella se aparece aquí arriba la podemos mover aquí también tenemos unos ajustes que nos permiten activar o desactivar la grabación de sonido del micrófono de sistema y también podemos entrar en más en más opciones para cambiar la resolución debido a etcétera y para empezar la grabación pulsamos aquí en este botón rojo otra vez porque lo he detenido así aquí tenemos la grabadora activada lo podemos ver podemos pulsar aquí para hacer una pausa aquí para volver a grabar y para desactivar la grabación de tenerla pulsamos en el botón rojo y con esto vemos aquí una notificación de que se ha guardado el archivo y cuando pulsamos en la notificación vemos y escuchamos aquí la grabación y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentario y suscribirte a nuestro canal y